Don Ernesto, quiero profundizar en la figura de Alberto Bachelet. Sí, claro. Me gustaría saber cuál cree usted, más allá de lo evidente, de lo que nosotros conocemos, de los datos empíricos, de sus problemas cardíacos, ¿cuál cree usted que es finalmente la razón de la muerte de Alberto Bachelet? Decir más bien las causas que llegaron a la muerte. O las causas. Claro. Creo que allí jugó mucho una especie de odio institucional contra Bachelet. Bachelet era el jefe de administración de la Fuerza Aérea, el escarafón de contabilidad. Y el presidente Allende en aquella época necesitaba a alguien para que administrara aquel sistema de abastecimientos. Y se fijó en Alberto Bachelet en razón de su capacidad profesional y en razón de que también era mazón, lo que le daba cierta confianza en la tarea que le iba a entregar. Y lo pide la Fuerza Aérea y el jefe de Alí acepta y manda a Bachelet en comisión, a Bachelet al gobierno en esa función. Y esa función la desarrolla muy bien. Casi, diríamos, excelente. Y eso fue creando una animadversión de sus compañeros. ¿En vida? Y en vida. Y en el fondo hay algo allí que hay que entenderlo en el contexto de la época. Bachelet estaba ayudando a solucionar problemas que tenía un gobierno que para este otro sector era un gobierno enemigo. Entonces Bachelet se estaba pasando al enemigo. Al otro bando. Al otro bando. Al apoyar las políticas de Allende. Y eso le fue creando una animadversión de tan naturaleza que el jefe de Alí le pide a Bachelet que renuncie al cargo de director de contabilidad. Y que se dedique solamente al asunto de abastecimiento que le había encomendado Allende. Y Bachelet acepta. Pero Bachelet no se percata de que esa maniobra tan simple significa sacarlo del Consejo General. Es decir, él ya no va a participar en la deliberación de los generales. Pierde poder de decisión. Claro. Y de información. Porque no sabe lo que están haciendo, lo que están pensando, lo que están fraguando. Entonces allí hay un hecho bien histórico que conviene rescatarlo. Es una maquinación que lo saca del Consejo General para poder actuar tranquilo y en su afán golpista y dejarlo en esta faena. Y entonces como Bachelet insiste en trabajar bien en la tarea que le entrega Allende, crea este odio. Y este odio es el que lleva a los golpistas a tomar a los prisioneros en el primer día. Y así toman a mucha gente por esa sola cosa. Le señalo a usted para que la Unión Pública también lo tenga claro. En el proceso que se caractó la Bachelet y otros, da la impresión de que Bachelet comandaba un grupo de individuos que estaba en contra de esta posibilidad de restablecer, entre comillas, la democracia en Chile. Nada más falso que eso. Bachelet no tomaba parte en ninguna de estas actividades. Y estas actividades tampoco eran de consenso, ni de consumo, ni de algo orgánico. Llegó a tal punto que un abogado que defendía al capitán Carvacho, un señor Hermosilla, en la revista de la época, develó esta situación. Hizo un esquema de cómo eran diferentes grupos de personas que estaban apoyando al gobierno popular y que estaban siendo metidos en un solo saco. Entonces allí aparece claramente que a Bachelet se le trata de, por odio, meter en este proceso y enlodarlo hasta el punto de hacerlo como el líder de un movimiento que trataba de oponerse al golpismo. Bachelet fue un leal funcionario del presidente Allende. Y fue leal a la constitución y a la ley. Y eso le valió la cárcel y le valió finalmente la muerte. Y como era, hay muchos otros oficiales que, sin tener más delitos, por decir algo así, entre comillas, que el ser afín a la Unión Popular, de aceptar los planteamientos políticos y sociales de la Unión Popular, se conquistaron la enemistad de sus pares.